¡Largaron el Handicap Carnaval 20-24! Asume el comando por el centro de la pista. El competidor número 4, bailar con la más fe, le entabla lucha al puntero por dentro, el número 3, Fantasiarte, que lo empareja y pasa a comandar. En la tercera ubicación, abierto, lo viene haciendo el número 5 en Busteros. Hoy en la cuarta y por dentro queda el 6, Bancraft. Cierra la marcha, abierto el número 2, Briadgo. Los participantes van en busca de la señal indicativa de los 750 metros. En la vanguardia, el número 4, bailar con la más fe. Son pequeñas las ventajas que viene dominando sobre el 5 en Busteros hoy. En la tercera ubicación y muy cerca del puntero queda por dentro el número 3, Fantasiarte. En la cuarta ubicación ya abierto se viene arrimando el número 6, Bancraft. Cierra la marcha, el número 2, Briadgo. Los participantes del Handicap Carnaval pisan la recta final. 400 metros para el disco con el 4, bailar con la más fe en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el 5 en Busteros hoy que lo viene emparejando abierto. Por dentro queda el número 6, Bancraft. Y más abierto viene atropellando el número 2, Briadgo. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con el 4, bailar con la más fe. Accionando con ventaja sobre el 5 en Busteros hoy que queda abierto por dentro. Viene atropellando el 2, Briadgo. Pocos metros para el disco. Se impone con Tomás Arrieta el 4, bailar con la más fe. Con pequeña ventaja sobre el 2, Briadgo que entra fuerte en el final. Y cruzaron al disco.